Bienvenidos de nuevo, amigos, a la segunda sección de esta entrevista con Robert Whelan. Como dije antes, él es una leyenda viva en nuestros días. Miles de personas alrededor de este país están interesadas en los temas que vamos a discutir hoy, especialmente en la obra que el pastor Whelan ha hecho en estos 25 libros. Queremos concretar algunos aspectos de la historia de los últimos 50 o 60 años, que creemos que no debemos olvidar. Nos gustaría analizar algunos aspectos del mensaje de 1888 ahora mismo y cómo se relaciona con lo que deberíamos pensar hoy en día en el siglo XXI. Hemos escuchado mucho en el mundo evangélico sobre el nuevo pacto, y de alguna manera no parece que sea acertado, respecto a lo que entendemos que la Biblia dice sobre el nuevo pacto. El mensaje de 1888 tiene mucho que decir sobre el nuevo pacto, el cual de alguna manera abrió muchas mentes y Ellen White vio en él algo que había estado diciendo durante muchos años, pero no tan claramente ni unidos como lo hicieron Jones y Wagner, los cuales lo encajaron y articularon en aquellas varias reuniones en 1888. Así que vamos a ver lo que ellos dijeron. ¿Cuál es la diferencia entre el viejo y el nuevo pacto según lo que explicaron Jones y Wagner? ¿Y cómo esto llega a ser relevante hoy en día cuando los evangélicos a nuestro alrededor están usando el término nuevo pacto? ¿Qué tiene esto que ver con la preparación del pueblo de Dios para encontrarse con el Señor, por ejemplo? Así que, Bob, danos los antecedentes de a lo que se referían Jones y Wagner con el viejo y el nuevo pacto, lo que parecía ser el punto de partida, no para Ellen White, sino el punto de partida para las personas que les rodeaban. Bien, que el Señor nos ayude a entender. Me siento el más indigno y menos capaz de predicar o hablar sobre tal tema. El del nuevo pacto, porque el nuevo pacto es la esencia misma del plan de salvación. ¿Y quién soy yo para hablar acerca de eso? Me alegra que mencionaras que debemos relacionar el mensaje de 1888 con el año 2005 o cualquiera que sea el año, hasta el tiempo presente de hoy. Me temo que algunas personas tienen la idea de que el mensaje de 1888 es historia antigua y agua pasada. O algo demasiado teológico para una mente normal. De hecho, el mensaje de 1888 no mira hacia atrás, mira hacia adelante. Amén. Lo que no pasó tiene que pasar todavía y pasará por la gracia de Dios. Bien, estaba la idea del nuevo pacto. Esto me lleva a este mensaje. Cuando tenía 22 años y descubrí aquel libro, Las Buenas Nuevas, por primera vez en mi vida empecé a entender de lo que hablaba Gálatas. Y esta verdad del nuevo pacto cautivó mi alma. La amo desde entonces. Nunca me canso de ella. Después de todos estos años, puedo coger el libro, Las Buenas Nuevas, y leerlo ahora, y está fresco de nuevo para mí, incluso hoy en día. El viejo pacto, por supuesto, es una promesa del pueblo. El nuevo pacto es simplemente la promesa de Dios. El nuevo pacto comenzó en el Jardín del Edén, cuando el Señor hizo aquella promesa sobre poner enemistad entre la mujer y su simiente y la simiente de la serpiente. Y esa promesa de poner enemistad en los corazones humanos es el nuevo pacto, justo ahí, lo que Dios va a hacer. El viejo pacto fue cristalizado por Israel en el monte Sinaí. Cuando prometieron, todo lo que el Señor ha hablado, nosotros lo haremos. Puedes estar seguro, cuenta con nosotros, Señor. Somos un gran pueblo, muy fiel, guardaremos todos tus mandamientos, los cumpliremos. Era una promesa del viejo pacto. No hay nada malo en decirle al Señor que vas a obedecerle y que quieres hacer lo que Él dice. Bien, no hagamos la promesa que hizo Pedro cuando él prometió al Señor que nunca lo negaría. Esa fue una promesa del antiguo pacto al 100%. Y Pedro se cayó de bruces en unas pocas horas. El Señor no está esperando que le prometamos obediencia porque Él sabe que no podemos mantener nuestra promesa. Puedes leer toda la Biblia y en ningún lugar, desde el principio hasta el final, que el Señor nos haya pedido que le prometamos hacer todo lo que está bien. Él nos ha pedido que creamos en sus promesas que nos ha hecho a nosotros. Y esta es nuestra parte. Y es por esto que la salvación no es por obras. La salvación es por gracia, a través de la fe. Lo que importa es el corazón. No conseguir una mansión en el cielo para que el corazón sea reconciliado con Dios. Pablo nos ruega en 2 Corintios 5.19, dice, os rogamos, reconciliaos con Dios. Ese es nuestro problema. Estamos alejados de Dios. Tenemos esta profunda idea humana. La mente carnal está enemistada con Dios. E incluso después de ser bautizado, tienes el problema de la mente carnal. A no ser que continuamente sea renovada por la gracia de Dios. Necesitamos convertirnos cada día, pasar esa hora reflexionando en el Señor Jesús en oración. El nuevo pacto es una motivación totalmente nueva para seguir a Jesús. No es egocéntrica. Estamos dispuestos a morir con Cristo. Estamos dispuestos a dar nuestra vida por otra persona, como Él dio su vida por nosotros. Pongamos un ejemplo práctico. Una persona está intentando fuertemente dejar de fumar, por ejemplo. Y promete al Señor, ciertamente, Señor, esto es lo que quiero también. Lo promete. Pasa al frente en la iglesia. Prometo que lo voy a dejar antes de bautizarme. Puedes creerme. Prometo que no voy a fumar más. Bien, este pobre hombre todavía no ha entendido el Evangelio. ¿Qué es lo que no entiende? El Señor no le pide que le prometa que deje de fumar, porque el Señor sabe que las promesas son totalmente inútiles. Lo que el Señor quiere que haga es creer que el Señor Jesús le dará la victoria sobre el tabaco. Y es cierto, puede sonar simplista. Pero es una verdad del Evangelio. Porque el Señor fue tentado en todos los aspectos como nosotros somos tentados. Hebreos 4.15 No hay pecado que podamos cometer al que Cristo no haya sido igualmente tentado a cometer. Cierto. Ahora bien, no leemos que Jesús haya tenido alguna vez un cigarrillo entre sus labios. Es verdad. Pero la tentación a fumar, Él la conocía en su esencia. Fue tentado como lo somos nosotros. Así que el adicto al tabaco puede creer que Cristo es mi Salvador. Él sabe cómo soy tentado. Él ganó la victoria. Y por su gracia, me dará la victoria mientras yo ejerzo mi fe en Él. Ahora bien, la gente razona que Jesús nunca fue tentado a ver pornografía. Pero espera un momento, quizá lo fue. No entienden la historia antigua. Estaba en las edificaciones. Por supuesto que lo estaba. El adúltero, el fornicario, piensa, Jesús no fue tentado como yo. Él fue tentado. Tenemos que creer en lo que dice la Biblia. Fue tentado en todo punto, así como nosotros lo somos. No dice de diferente manera, sino de igual manera como nosotros, pero sin pecado. Porque el Señor, el Padre, le envió en semejanza, no en de semejanza. En semejanza de carne de pecado y a causa del pecado. Condenó al pecado en la carne, la cual es nuestra carne. ¿Por qué? Para que la justicia de la ley, versículo 4, de Romanos 8, para que la justicia de la ley pueda ser cumplida en nosotros. La palabra para justicia es dikayomata. No queremos enredarnos ahora con términos griegos, pero hay dos palabras para justicia. Una es dikayosune, la cual siempre se refiere a la justicia de Cristo. dikayomata es aquella justicia que se nos imparte y se convierte en la justicia de los santos. Así pues, el corazón ha cambiado. La vida es cambiada y es imposible haber sido justificado por la fe en el Señor Jesucristo a menos que estemos guardando todos los diez mandamientos de Dios. El mismo uso de esta palabra griega aparece en Apocalipsis 19. cuando la novia hace actos de justicia. No es meramente algo que se le impone desde fuera, sino que algo ha estado trabajando desde el interior. El griego es muy claro en esto. El inglés, no. Ahora bien, volvamos otra vez al nuevo pacto y al antiguo pacto. No comenzó solo allí, en las llanuras del Sinaí. no comenzó cuando Caín mató a Abel. Ese fue un viejo pacto. Muy bien. ¿Cómo ves esto? Son dos caminos para intentar complacer a Dios. Bien. Israel, vayamos primero con Abraham. Abraham estaba bajo el viejo pacto cuando prestó oído a la sugerencia de Sara para que tomara a Agar como segunda mujer. Eso podría hacer que se cumpliese la promesa de Dios con ellos. La idea era que Dios había hecho esta maravillosa promesa, pero se había sentado y esperaba que nosotros hiciéramos algo. Exacto. Y Sara dijo, muy bien, vamos a ocuparnos de esto y hacer algo. Adoptaré a cualquier bebé que mi esclava dé a luz y continuaremos con esto. Y así ayudaremos al Señor a cumplir su promesa. Ese era un pensamiento del antiguo pacto que Abraham adoptó. Y por tanto, en Gálatas, Agar y Sara se convierten en los símbolos de los dos pactos. Así es. Sí, allí está muy claro. Pues bien, finalmente llegó el tiempo en que Abraham se arrepintió. Su corazón se conmovió y leemos en el capítulo 15 de Génesis que Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Ese fue el comienzo de la vida de Abraham en el nuevo pacto. En Génesis capítulo 12 el Señor hace siete grandes promesas a Abraham y la mayor parte de todas, bueno, yo diría que es la mayor de todas esas siete, por supuesto, es que en ti serán benditas todas las familias de la tierra, refiriéndose a la venida de Cristo. Pero la promesa era también que dondequiera que fueres alrededor del mundo, tú serás una bendición para otras personas. Está hablando aquí del Evangelio y es verdad, cuando llegas a entender, el nuevo pacto rebosa continuamente. Con todos con los que te encuentras, de alguna manera lo comunicas, algo de las buenas nuevas del nuevo pacto a ellos. Pues bien, los descendientes de Abraham 430 años más tarde salieron de la esclavitud. Llegaron al monte Sinaí y el Señor se propuso renovarles el mismo nuevo pacto que Él estableció con Abraham. Ese era el propósito de Dios. Y cuando lo lees detenidamente en Éxodo capítulo 19, la gente lo elude desgraciadamente porque eso no pasa en la traducción al inglés, en el versículo 7. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y como os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora bien, por tanto, a la luz de esto, si diéreis oído a mi voz y guardáreis mi pacto, entonces seréis mi especial tesoro. pues bien, esto se entiende que significa si guardas todos los diez mandamientos y haces todo a rajatabla, entonces haré de ti una gran nación. Sin embargo, el término hebreo para la palabra obedecer es exactamente la misma palabra que aparece en Génesis 2.15 donde lees que Dios puso a Adán en el jardín para guardarlo y la palabra guardar no quiere decir obedecer al jardín, eso no tiene sentido. Tenía que apreciar el jardín. Así que si apreciáis mi pacto, si apreciáis la promesa que le hice a Abraham, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos y si obedecéis mi voz, la palabra obedecer en hebreo significa realmente escuchar. De hecho, ambas palabras en hebreo y en griego para escuchar. Apakóe. Sí, da la impresión de inclinar el oído hacia bien abajo para escuchar lo que el Señor está diciendo. O elevar el oído hacia arriba para escuchar. Bien, de cualquier manera, pero estás escuchando lo que el Señor dice, esa es la idea. Así pues, esas dos cosas. Si escucháis mi voz y si apreciáis la promesa que hice con vuestro padre Abraham, seréis la mejor nación de la tierra, seréis la cabeza y no la cola. Pero ellos lo giraron del derecho al revés, lo comprendieron mal e hicieron una promesa del viejo pacto. Al cabo de unos días rompieron esa promesa arrodillándose para adorar un becerro de oro. La historia de Israel desde entonces ha sido de subidas y bajadas continuamente. El antiguo pacto es una cosa maravillosa. Mantiene a las personas en línea a través de una motivación egocéntrica. ¿Lo que significa? Que tienen miedo del castigo, sí, o quieren una recompensa. Y eso es lo que mantiene al mundo en marcha. Totalmente. Es el viejo pacto. Es así como apelamos a los jóvenes. Sí, así es. Y uno de mis problemas son las semanas de oración que se llevan a cabo en nuestros institutos y universidades en las que el orador tan a menudo pide que den una respuesta del viejo pacto. No entienden el concepto de 1888. Bueno, hay reavivamientos. Josafat, Ezequías, un maravilloso reavivamiento. Cosas maravillosas le ocurrieron a Ezequías. Fue el viejo pacto completamente. Y después tenemos a Josías, bendito sea. Fue un hombre estupendo, Josías. Él quería que todo se hiciera correctamente para agradar al Señor. Y luego él rechazó la demostración viviente del espíritu de profecía, justo igual que nuestros hermanos hicieron en Mineápolis. No entendieron. El faraón, rey de Egipto, fue el portavoz de Dios. No me declares la guerra. Yo no tengo que guerrear contigo. Josías no lo escuchó. Fue a la guerra contra él y fue muerto. Jeremías lloró la muerte del rey Josías. Todos estos reavivamientos mantuvieron a Israel apenas vivo hasta la venida del Mesías. Ahora bien, nuestro amigo Paul Penno ha hecho algo interesante al comparar el nuevo y el viejo pactos a dos caminos que salen del Jardín del Edén de Caín y Abel. ¿Podrías ampliar esto? Bien, Jones y Wagoner tuvieron esta idea distintivamente diferente sobre los dos pactos. No son asuntos de dispensación. Exactamente. Aquellos que vivieron en los tiempos del Antiguo Testamento podían estar bajo el Nuevo Pacto si tenían esa fe como la que tenía Abraham, la fe del Nuevo Pacto. ¿Entiendes? Y aquellos que viven en el tiempo del Nuevo Testamento pueden estar bajo el Antiguo Pacto si no entienden el Evangelio. Así que los dos pactos van en paralelo hasta el fin de los tiempos y Paul P. no está en lo correcto. Estoy muy agradecido de que él haya comprendido el significado real de los dos pactos. Y en cada iglesia hoy tengo que pensar en eso cuando devuelvo mi diezmo, cuando cierro el viernes por la tarde. ¿Estoy haciendo esto para impresionar a Dios? Para obtener la recompensa del cielo. ¿O para honrarle? ¿Y evitar ir al infierno? ¿O para honrarle? Hay mayor felicidad en devolver el diezmo para honrarle. Sí, y dar tu diezmo a Dios y no a la iglesia, porque él es la cabeza de la iglesia. Pues bien, el Nuevo Pacto cautivó mi alma. Me encanta la idea. De hecho, se trata de una cuestión de motivación. Ahora bien, ¿cómo podemos expresarlo de forma sencilla para los niños pequeños, jóvenes, en nuestras escuelas sabáticas? Bien, creo que por un lado deberíamos reescribir la ley del Club de Exploradores. Bien. Me hiciste una pregunta y yo te doy una respuesta. El Club de Exploradores está haciendo un buen trabajo. Sí, es maravilloso. Es por lo que te dije, que el Antiguo Pacto es una cosa maravillosa. Ha mantenido al mundo unido este tiempo. Mantuvo a Israel unido hasta que llegaron con el tiempo a crucificar al Mesías. Fue el viejo pacto el que crucificó a Cristo. Amén. No el Nuevo Pacto. Muy bien. ¿Y la ley de los exploradores? Yo haré esto, yo haré aquello. Y los pobrecitos niños hacen esas promesas. Levantan su mano solemnemente, hacen la promesa y después se olvidan de eso. Salen fuera con algún compañero de juegos a algún lugar donde no deberían ir o comen algo que no deberían y entonces el pobre niño piensa, oh, he roto mi promesa. Sí, eso es lo que piensa. No soy bueno, no puedo ir al cielo, no soy lo suficiente bueno para ir al cielo. Así que tú reescribirías una nueva ley para ellos. Ojalá pudiera. Parece que estás listo. No. Yo decido. Eso es lo que tú deberías hacer. Es solo cambiar una palabra. Eso es todo lo que tienes que hacer. Muy bien. Recítalo. El Camino a Cristo, página 47, ¿no es así? Lo que el Señor quiere es que decidamos servirle. El Señor nos da el poder de elegir. y llegas a un lugar donde aquel pobre padre, en Marcos capítulo 9, lleva a ese pequeño niño que estaba poseído por un demonio que le echaba al agua o al fuego. Y los discípulos no lo podían echar fuera. Y le dice a Jesús, si tú puedes hacer algo, por favor, ayúdanos. Y Jesús dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. El pobre hombre se derrumbó y lloró y dijo, Señor, creo, por favor, ayuda a mi incredulidad. Aquí es donde estamos nosotros. Nunca hemos ido más allá de este punto. Bob, hay muchas personas que están escuchando que quieren reescribir la ley del Club de Exploradores. y todo lo que podemos decir ahora es, decido ser obediente, decido ser leal a mi padre y a mi madre, lo que sea. ¿Hay suficiente con eso? Es el primer paso, un paso maravilloso. Sin embargo, creo que deberíamos enseñar el nuevo pacto a los exploradores claramente, no solo cambiando una palabra. Pero, ¿de dónde debe venir la voluntad? Es decir, Dios espera que actuemos como personas responsables. Sueño con el momento en el que este preciosísimo mensaje capture los corazones del pueblo de Dios y que enseñemos a estos niños y niñas en la escuela sabática y en las escuelas de iglesia lo que significa el Evangelio. Entrenaremos a una generación de jóvenes que iluminarán la tierra con gloria. Pero tú tienes ahora que deletrearlo. Ya sabes, he sido un viejo maestro de escuela. Tienes que ser muy específico ahora. ¿Cómo quieres que ellos entiendan que se les ha dado esa misión de iluminar al mundo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona en el día a día cuando la madre y el padre le piden que haga su cama, que recoja su ropa, que vuelva de la escuela a su hora, que no traten con nadie que esté involucrado con las drogas? Bien, el quinto mandamiento llega a ser una promesa. Dios no tenía la intención de iniciar el viejo pacto en el monte Sinaí. Éxodo 20 surgió solo porque Éxodo 19 se produjo. Nunca fue el plan original de Dios escribir los diez mandamientos en piedra. Su plan era revelarse en el monte Sinaí y escribirlos en los corazones del pueblo. Ese era el plan de Dios. Entonces, cuando los diez mandamientos son entendidos correctamente, bien, déjame que retroceda a mi propia iglesia metodista de origen. Los niños pequeños memorizaban los diez mandamientos, lo cual es algo maravilloso que hagan. Y yo era uno de los mayores. Me detuve solo para ver cómo lo estaban haciendo. Y vi que no estaban memorizando los diez mandamientos para nada. Se habían dejado el preámbulo. Y no llegas a memorizar los diez mandamientos hasta que no memorizas esa sección de promesa. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Pues bien, si vas a creer lo que he hecho por ti, te prometo que nunca robarás, nunca dirás una mentira y guardarás el santo sábado, etcétera, etcétera. Así que el niño necesita comprender que el quinto mandamiento es la promesa del Señor. Si tú, niño o niña, quienquiera que seas, si puedes apreciar, si pueden entender cuán cerca está Jesús de ti, cómo te ama, lo que hizo por ti en la cruz, te prometo que estarás feliz de honrar a tu padre y a tu madre. Es un juego totalmente diferente, una nueva manera de ver las cosas. Limpiar tu habitación, por ejemplo, si eres un adolescente, es algo horriblemente penoso de hacer. De hecho, es algo penoso para mí limpiar mi oficina a veces. A ver, explícame eso. Pero estos chicos y chicas, estas sencillas tareas diarias de limpiar tu habitación, ir a casa después de la escuela o no ver programas correctos en televisión, lo que sea, todo eso está combinado en el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Y Jesús ha prometido que lo harás si crees que te he sacado de la tierra de Egipto fuera de la casa de servidumbre. Muy bien. Algunas veces hay una confusión cuando decimos que el nuevo pacto es creer y vivirás. Y algunos dicen, bien, obedece y vivirás. Es el viejo pacto. Eso puede confundir a la gente. ¿Podríamos explicar esto? La idea, he pensado sobre esto, la idea de obedece y vivirás es susceptible de llevar a engaño porque apela a una motivación egocéntrica. Si tú haces esto y aquello y lo otro y lo demás allá, entonces tú puedes ir al cielo. Así que estás concentrado en tus propias obras. La idea de creer y vivirás no es solo la creencia Mira que podría llegar a ser tan peligroso como algo que acabas de decir. No es solo creer en la filosofía de los evangélicos guardadores del domingo. Yo los amo. Estoy hablando con cariño. Tengo amigos personales que son pastores que guardan el domingo. Por supuesto. Si estuvieran aquí sentados lo seguiría diciendo porque creo que deberían aceptar la verdad del sábado. Sin embargo, cree y vivirás no es una creencia evangélica. Sí, levanta tu mano, creo en Jesús. No, no. La definición de creer ha sido expresada por Ellen White de la forma más clara que yo haya visto. En un artículo del 24 de julio de 1888, no lo tengo memorizado, pero dice, puedes decir que crees en Jesús si tu corazón aprecia lo que le costó salvarte. puedes afirmar eso si crees que Él te hace posible dejar de pecar y perfeccionar un carácter justo a través de la gracia de Dios. Esa es la idea. Ella está reformulando la palabra creer en contra de lo que la mayoría de la gente piensa. Es por eso que estoy diciendo cree y vivirás. Por eso es el nuevo pacto, una idea diferente de creer. Realmente digo esto porque en todas partes estoy seguro porque permea el mundo cristiano hoy. Bien, yo creo en Jesucristo que murió en la cruz. Pues bien, hay cientos de diferentes maneras de definir este sencillo término y todas no pueden ser ciertas. Pero la palabra creer en la versión King James de todos modos prácticamente todo el tiempo no dice creer como nosotros pensamos que es creer, sino que es obrar por fe. Muy bien, tener fe El significado de fe va más allá de solamente creer que el sol está a 150 millones de kilómetros de distancia. No tengo que tener fe en que está a 150 millones de kilómetros, pero puedo creerlo. La fe pide algo más que creer en Jesús, en la forma en inglés de usar la palabra creer y también en alemán donde es tan mal utilizado. Por eso es por lo que esa idea, la verdadera idea de justificación por la fe que el Señor en su gran misericordia nos envió en 1888 es tan desesperadamente necesaria en todo el mundo. Este es el principal punto de todo lo que venimos diciendo. Cuando dices justificación por la fe estás usando un término que los reformadores utilizaron, que Weasley utilizó, Weasley no estaba de acuerdo con Lutero, amablemente, pero él no lo entendió plenamente porque no tenía el Evangelio eterno al parecer. Él lo preparó al pueblo para la traslación y creía que cuando las personas mueren van al cielo o al infierno. Así que hay algo acerca de lo que Dios quería que una iglesia predicara después del Apocalipsis, en concreto Apocalipsis 14, 6 y 7, después de 1844. tenía que ver con completar algo que no había sido enfatizado durante 2.000 años. Exactamente. Así que cuando hablamos de justificación por la fe no estamos diciendo lo que otras buenas personas en la iglesia luterana o metodista están diciendo. He tenido esta lucha durante medio siglo o más de intentar convencer a mis hermanos de que la justificación por la fe genuina es mucho más de lo que Lutero y Calvino fueron capaces de predicar e incluso Wesley en sus días tan buenos como eran. Absolutamente. Y estoy teniendo dificultades para transmitir la idea correcta sobre la cruz porque constantemente lo que vuelve es la idea y tenemos libros publicados por la Review y la Pacific Press por desgracia sí. Intentando hacer lo mejor que pueden supongo que nos dicen una y otra vez que el mensaje de 1888 es lo que Lutero y los reformadores dijeron. Recuperamos algo importante salimos del legalismo. Sí, eso es todo al respecto así que adoptemos sus ideas traigámoslas a casa y démosles lugar en el adventismo. Entonces Bob Willan ¿de qué se trata la justificación por la fe tal y como surge de los mensajes de 1888? ¿En qué es diferente a la justificación por la fe de Martín Lutero? Número uno, lo puedo intentar. Déjame intentarlo porque me estás retando aquí y voy a intentarlo y hacerlo lo mejor que pueda. Número uno, implícito en esta idea de justificación por la fe es la comprensión de que la muerte que Cristo murió en aquella cruz fue la segunda muerte. Esta verdad llega a ser posible de creer sólo si abandonas sólo si abandonas la doctrina pagana papal de la inmortalidad natural del alma. Ese es el primer paso. Número dos, es la comprensión de que el Hijo de Dios al tomar sobre sí mismo nuestra naturaleza humana tomó la naturaleza pecaminosa caída de Adán después de la caída. Y por lo tanto, Cristo fue tentado en cada punto como lo somos nosotros, pero sin pecado. Pues bien, esta verdad es sin ninguna duda importante porque la teoría de la naturaleza no pecaminosa es de hecho pagana y papal en su origen. Es la doctrina católica romana de la Inmaculada Concepción, no hay duda, la cual confunde a una gran cantidad de personas y esos colores es como la niebla que oculta las cumbres nevadas de las montañas de forma que no puedes verlas, ¿entiendes? No puedes visualizarlas. Esta doctrina de la inmortalidad natural del alma nubla toda la idea de la justificación por la fe. Muy bien, estás creando una escena, un fondo que se debe observar para comprender lo que realmente quieres decir. ¿Qué es lo que realmente quieres decir en cuanto a cómo me afecta eso a mí personalmente? ¿La justificación por la fe es solo un eslogan o es una manera de describir cómo llego a ser el tipo de persona que hemos explicado antes, que sigue la verdad a donde quiera que lleve, y Dios puede salvar a esa persona porque puede confiar en él con vida eterna? ¿No volverá a revelarse otra vez? ¿Cómo la justificación por la fe como un tipo de eslogan encaja aquí de forma que hace de mí ese tipo de persona? ¿Cómo puedo llegar a ser justo por la fe? Porque el yo está crucificado con Cristo. Es por eso. Muy bien. Has llegado a unirte íntimamente con Jesús. Esta es la experiencia de la fe. Sí. Y esta intimidad es tan estrecha como la de la novia con su esposo. Y es por eso que Apocalipsis 19 lo pone de manifiesto en los versículos 7 y 8. Su novia se ha preparado, lo que significa que finalmente es un cuerpo de personas en la tierra que en 6.000 años han llegado a comprender de forma madura lo que es el Evangelio Eterno, cómo te transforma desde lo más profundo y llegas a ser como Cristo, no con la finalidad de ir al cielo, ni siquiera estás preocupado sobre ir al cielo, sino porque quieres honrar a Cristo así como esa novia quiere honrar a su esposo. bien dicho. Ahora bien, ¿cómo estas palabras teológicas que Pablo nunca usó, imputar, impartir, justificación por la fe? Él usó ese término, justificación por la fe, está ahí. ¿Cómo lo usa él en correlación con la justicia por la fe? Es lo mismo. Exactamente. Por tanto, estamos hablando de algo más cuando decimos justificación por la fe, de lo cual habló Lutero muy claro, pero él no entendió la justicia por la fe, ¿verdad? Correcto. ¿Cuál es la diferencia entonces entre justificación y justicia por la fe? Bien, la comprensión de 1888 de justificación por fe es refrescantemente diferente de lo que se entiende comúnmente en nuestras iglesias. Lo que se suele entender es que la justificación por la fe es una declaración legal de que Dios hizo hace millones de años luz en algún lugar y mientras que tú fuiste pecador, malo y no convertido y ahora te conviertes y de repente Dios declara ahora que eres justo. Esto es lo que se entiende comúnmente. La comprensión de 1888 es que la justificación por la fe es un cambio del corazón, un cambio de vida. La declaración legal fue hecha en la cruz. Por eso Jesús, cuando murió, gritó consumado es. Él extendió sus brazos a toda la raza humana. La totalidad de la raza humana fue legalmente justificada por el sacrificio de Cristo. Esto es lo que hace posible para Dios la luz del sol a los justos y a los injustos. Eso es lo que lo hace posible. Lo que hace posible que cada hombre respire. Él está vivo porque Cristo murió por él. Lo sepa o no lo sepa. Es un hecho. Legalmente se cumplió por el sacrificio de Cristo. Él dio vida al mundo. Ahora bien, cuando el pecador oye esta buena nueva y su corazón responde y como Ellen White dice que él aprecia lo que le costó al Hijo de Dios salvarle y su corazón se une al corazón de Jesús y se convierte. Entonces él experimenta la justificación por la fe. Un cambio de corazón y de vida. Conforme hay una página en testimonios para los ministros que probablemente comenta mejor todo esto en un solo párrafo. Déjame encontrarlo. Está en las páginas 91 y 92. En su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Wagner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador el sacrificio por los pecados del mundo entero no solo por los de los santos. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Aquí es donde vamos más allá de lo que los reformadores dijeron. Correcto. Es solo Biblia. Esto muestra que el mensaje de Lutero no era el fuerte clamor del mensaje del tercer ángel. Va mucho más allá el mensaje del tercer ángel. Por supuesto. Tratando de hacerlo más sencillo. Cuando decimos justificación por la fe estamos hablando del maravilloso don que Dios nos da. No solo perdón sino también poder. No solo justificación sino también santificación. no solo justicia imputada sino también impartida. Es todo el paquete para que la gente se prepare para encontrarse con el Señor. Es una experiencia que empieza pero no acaba. Así es. Si no fuera por 1888 probablemente no nos hubiéramos centrado incluso hoy en la impresión de que Dios quiere que hagamos algo especial con la gente. algo que se tiene que hacer antes de que Él vuelva. Se tiene que hacer y se hará. O de otra manera Apocalipsis 7 no se cumpliría. Es por eso que el Señor invita a todos aquellos que venzan a que se sienten con Él en su trono lo que significa que Él les da un lugar en su trono para compartir con ellos esta responsabilidad. No somos solamente un registro somos un pueblo redimido por la sangre de Cristo somos miembros de la familia de Dios y como nos dice Efesios hemos sido adoptados en la familia celestial y tenemos que crecer en la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Volvamos otra vez a esa palabra fe porque a menudo no es traducida apropiadamente en la mayoría de las versiones en inglés. Pistis y pisteuo el verbo siempre se refiere a ese tipo de respuesta de todo corazón que es la que quiere Dios de nosotros. Obviamente implica que tienes que creer en mí que soy la persona que he dicho que soy. Hay un acto de creer. Tu cognición hace clic pero tú tienes que creer en él como Pedro lo llama. Tú eres el Cristo eres el Mesías. Esto es algo realmente nuevo. Él es alguien que Dios nos envió y lo envió para que nos mostrara cómo ver a Dios en una manera en la que no le habíamos visto antes. Este es el gran problema en el conflicto de los siglos. Así es. ¿Qué tipo de Dios es Dios? Y Jesús vino para dejar esto claro y qué tipo de persona quieres ser tú. La reconciliación con Dios implica una revelación del carácter de Dios. De otra manera no es posible. Él vino para reconciliarnos consigo mismo. Sí. Él hizo la reconciliación. Esto da un giro a la teología moderna por supuesto. De alguna manera tenemos que hacer algo para reconciliarnos a nosotros mismos con Dios. Tú ya estás reconciliado. Créelo. Así es. Son buenas nuevas. Lo has entendido. Son buenas nuevas. Tú ya estás reconciliado. Eres un hijo. Solo vuelve a casa. Eso es lo que tratamos de decir a todos. Vuelve a casa. El Padre te amó. El Padre dice, soy tu amigo. No soy el espejo retrovisor. No soy ese duro registro que te dice exactamente dónde has cometido errores. Ya sabes, hay un pequeño libro precioso llamado El camino a Cristo que es realmente precioso. Y una de nuestras casas editoras ha publicado recientemente una nueva edición de este libro y han puesto en su contraportada Jesús quiere ser tu mejor amigo. Eso es lo que dice Juan 16. Y yo diría a eso. Él quiere ser ¿no es ya tu mejor amigo? Hasta que quieras saber que Él es tu mejor amigo. No dice eso. Ya. Dice, Él quiere ser tu mejor amigo. Él ya es tu mejor amigo. Y tu deber es creerlo, apreciarlo. Y por cierto, conoces este precioso mensaje aquí. Acabamos de leer sobre este preciosísimo mensaje aquí. El cual revela a Cristo tan claramente. Si solo entendiéramos este mensaje, no tendríamos un problema tan terrible al tratar el mensaje del sábado en nuestras campañas evangelísticas. Cuando presentamos el sábado, las multitudes se esfuman y después solo quedan unos pocos, un puñado de gente después de presentar el sábado. Normalmente esto es así. Dios no quiere que sea así. Si nosotros presentamos este mensaje de nuevo pacto desde el principio hasta el final, el sábado será algo que la gente agarrará alegremente. Todos los argumentos ya se han presentado. Ellos ven la verdad y su brillo y están felices de conseguirla. Estaba leyendo ayer algunas declaraciones de primeros escritos, páginas 271 y 277, creo recordar, de cómo cuando el mensaje de 1888 y primeros escritos habla acerca del mensaje de 1888 distintivamente, Ellen White vio una gran luz que venía del cielo después del mensaje de los tres ángeles y este es el mensaje del cuarto ángel que es el mensaje de 1888 y ella nos cuenta allí cómo la gente va a agarrarse a este mensaje. Nadie les podrá parar, familiares, miedo a perder el trabajo, ninguno de esos miedos tendrán efectos sobre las personas nunca más, ellos saldrán con alegría. Estás conectando el cuarto ángel con una gran luz y ¿cómo conectas eso con el mensaje de 1888? Porque el mensaje de 1888 fue el comienzo de esa luz que alumbrará toda la Tierra. ¿Cómo lo sabes? Ellen White lo dice en la Review on Herald del 22 de noviembre de 1892. fue una magnífica declaración la que hizo. Fue lo que se habló en la Conferencia General de 1893. Pero, ¿qué es lo que pasó? No veo ese tipo de entusiasmo exuberante. Bien, es triste decirlo. Encontró resistencia. Más de 100 veces, mi hermano contó 25 veces, Ellen White compara la reacción a este mensaje con la reacción de los judíos con Jesús. Pero, ¿qué hay acerca del fuerte clamor? El fuerte clamor fue sofocado. ¿Tenemos alguna declaración sobre eso? Sí. Hay varias citas que hizo Ellen White. Debido a la insubordinación, tenemos que permanecer en este mundo por muchos más años. 1901. Sobre 1896. En 1896 está la cita en mensajes selectos tomo 1, páginas 234-235. En gran medida, nuestros hermanos mantuvieron este mensaje alejado de nuestro pueblo y del mundo. En gran medida. Verbo en pasado. Se hizo. Fue mantenido alejado del mundo. En gran medida. No en un 100%. Algunos piensan que yo he dicho que hubo un 100% de rechazo. Esto no es cierto. No lo es. Pero hubo una gran proporción. De todas maneras, ayuda a tener esta historia de forma concreta. Pero estamos viviendo en el siglo XXI y la oportunidad es nuestra. Así es. Tanto como lo fue en el pasado. Para recuperar lo que ellos perdieron. Este es nuestro desafío. Nuestro interés no es remover innecesariamente la historia. Así es. Sabemos ahora lo que pasó, pero la responsabilidad y el gozo de captar alguna de estas piezas es la parte más maravillosa del ministerio. Muchos me han dicho que ellos nunca han apreciado el mensaje realmente hasta que entendieron la historia. No hay duda sobre eso. Y George Santayana dijo que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla y dijo la verdad. Es por eso que es importante que entendamos la realidad de quiénes somos y dónde estamos y cuál ha sido nuestro pasado. y así prepararnos para el futuro. Así que este mensaje no está perdido en el ático entre las polvorientas reliquias del pasado. Este mensaje está mirando al futuro. Si esto significa la diferencia entre una manera de verlo triste y legalista y muchas personas buenas tan legalistas como pueden ser han hecho mucho bien para esta iglesia y para el mundo. El antiguo pacto es algo maravilloso en muchos sentidos. Hay mucha gente que lo ha hecho posible. De hecho han dado mucho a la iglesia adventista. Nos han dado una enorme cantidad de dinero por caridad. Pero muchas de esas personas que dan dinero no tienen gozo en su corazón. Sin embargo lo dan porque piensan que es su deber. A mí me parece que el gozo de la salvación les está ayudando a ver que hacemos esto para honrar a Dios. No hago las cosas por norma porque creo que no debo hacerlo. Debes decir a la gente quién es norma. Mi mujer. Muy bien. Lo hago porque así la honro y nunca logro hacer lo suficiente por ella. Nunca siento que haya hecho más de lo que debería hacer. Ese asunto de que el matrimonio es al 50% es ridículo. Es un concepto moderno. Ya sabes que la gente usa para que funcione así su matrimonio. El mío es al 100%. Sabes de hecho estás hablando del nuevo pacto. Por supuesto que sí. Es el gozo de tu vida. Nunca logras hacer lo suficiente para honrar a la persona que amas. Es creyendo en cuánto te ama Dios. Creyendo en sus promesas. El corazón es enternecido y en consecuencia la vida entera es cambiada. Pero el creer con la cabeza tiene que estar conectado con la fe del corazón. Esa osadía para decir quiero seguir lo que conozco sobre Dios y quiero ser alguien que no vuelva a dudar otra vez. Bien, el plan de Dios para el evangelismo ya sabes que hemos hablado mucho sobre el evangelismo y es maravilloso. Queremos ganar almas. Queremos ayudar al drogadicto. a la persona adicta a los cigarrillos o cualquier adicción que una persona tenga y hay muchas adicciones. El plan de Dios es que el evangelio eterno rompa con todas estas adicciones y libere a la gente. Este es el plan de Dios y el poder de Dios es el evangelio. Romanos 1.16 No me avergüenzo del evangelio dice Pablo es el poder y la palabra en griego es dunamis de la que deriva la palabra dinamita. Hay poder en la verdad. Jesús dijo conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por lo tanto es importante que proclamemos la verdad del evangelio. ¿Cómo dirías en una forma resumida en una o dos frases cuál es el propósito del evangelio? El propósito del evangelio es poder de Dios para la salvación. Es una frase y es suficiente. Romanos 1.16 Pero no es el propósito es la manera como funciona. El poder de Dios para salvación. El evangelio desengaña a nuestras mentes de toda la oscuridad de creer en las malas nuevas. El evangelio nos revela la luz del sol del carácter de Cristo. Revela lo cerca que Él está de nosotros. Aquellos niños y niñas de los que preguntaste antes necesitan darse cuenta de lo cerca que está Jesús de ellos. Entonces ¿cuál es el propósito de todo lo que estás diciendo de forma tan maravillosa? ¿Cuál es el propósito? El propósito es reconciliar los corazones apartados con Dios y así prepararles para la traslación y así prepararles para hacer posible el fin del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Creo que estás diciendo que el propósito del evangelio es la restauración. Sí. No solo el perdón sino también la restauración. Así es. Es algo muy sencillo. Ser reconciliado con Dios hace al creyente obediente a todos los mandamientos de Dios. Eso es lo que leemos en este libro. ¿Cómo el propósito del evangelio, la restauración de los hombres y las mujeres, deshaciendo cualquier estado en el que hayan caído o nuestra loca forma de pensar y todo lo que el pecado nos ha hecho? ¿Qué tiene que ver con la terminación del gran conflicto? La justificación por la fe invierte todo lo que Adán nos hizo nuestro primer padre. El segundo Adán simplemente ha invertido todo lo que Adán hizo y el proceso de restauración se debe completar. Comienza inmediatamente cuando te conviertes, cuando eres reconciliado con Dios. Ahí empieza la obra. Pero continúa. No se acaba sino hasta que veas a Jesús volver en las nubes de los cielos. La restauración te restaura a lo que deberías haber sido si nunca hubieras pecado. Amén. Así que este es el propósito del Evangelio. ¿Cómo este propósito ayuda a concluir el gran conflicto? Bien, una razón es que al restaurarte a lo que deberías haber sido si nunca hubieras pecado, muchos dones que están enterrados en tu alma que no sabes que tienes se liberan y encuentras que puedes hacer cosas que no podías hacer antes. tienes habilidades, tienes talentos que el Señor te ha dado. Tú tienes diez talentos efectivamente que el Señor te ha dado y como estabas dormido no sabías que los tenías. Tu restauración te restaura a lo que deberías haber sido si el pecado nunca hubiese llegado. ¿Qué tiene que ver con la finalización del gran conflicto? Porque entonces puedes ayudar al Señor a proclamar este mensaje alrededor del mundo eficientemente. Encontrarás que puedes ganar almas de las que nunca pensaste que podrías ganar. Entonces, en el cuadro universal, ¿cómo resuelve esto el gran conflicto? ¿Cuáles son las cuestiones que se están resolviendo o respondiendo o cargos hechos que has refutado que Dios está refutando? Bien, el diablo ha mentido a la raza humana sobre Dios, por supuesto, y lo ha pintado con colores falsos y él se ha revelado ahora en la plena gloria de su carácter de amor, que es agape, el cual causa un cambio en ti y tú llegas a ser... Bueno, la gente ha intentado hacer broma de esto, los 144.000 como pequeños cristos corriendo alrededor del mundo. Pues bien, esto es... es irreverente al decirlo así, pero Dios va a tener un pueblo que refleje el carácter de Cristo, de lo cual Satanás dijo que era imposible a no ser que fuéramos autómatas. Ellos demostrarán que Satanás estaba equivocado. Exactamente. y así ayudarán a limpiar el carácter de Dios ante los ojos del mundo y ante los ojos del universo y esto lleva al final del gran conflicto. Lo has dejado bien claro. Sin embargo, es emocionante el pensar que cada niño y niña, cada hombre y mujer es una parte para la vindicación del carácter de Dios. Así es, que ha sido atacado durante miles de años. Así que, en lugar de enseñar la autoestima, que es un tema muy popular entre muchos evangélicos, enseña un verdadero respeto a uno mismo, lo que es algo completamente diferente. Una de mis oraciones favoritas es Romanos 12.3, digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Ahora bien, si Pablo se hubiese parado ahí, escribiendo Romanos 12.3 y hubiera puesto un punto ahí, estaríamos por los suelos todo el tiempo. Sin embargo, Pablo continúa y dice, completando la frase, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida. La palabra en griego es metron, de fe, así que, no bajaré mi cabeza y estaré en desgracia todo el tiempo y andaré por el suelo y la gente pasará por encima de mí. Esa no es la idea de ser un cristiano. Levantarás tu cabeza en el verdadero respeto propio, dándote cuenta de que el Señor te compró con su sangre. Esa es la medida de tu respeto propio. Eso es, por lo que nunca te despreciarás a ti mismo. Bob, hemos estado hablando cerca de dos horas. Creo que tenemos que concluir. ¿Cómo podemos resumir todo esto en unas cuantas frases para que la gente pueda ver que 1888 en 2005 son los mismos temas? No hay nada diferente hoy. Necesitamos este precioso mensaje. ¿Cómo lo resumirías en solo unas pocas palabras? 1888 es el futuro antes de 2005. El mensaje todavía tiene que venir en plenitud. Retrocediendo a 1926, A.G. Daniels, el presidente de la Conferencia General, dijo que el mensaje nunca fue recibido como debería haberlo sido. todavía tiene que venir. Y hay un libro, Cristo, Nuestra Justicia, de 1947. Es el brillante futuro que está ante nosotros. La Iglesia Adventista del séptimo día tiene un futuro glorioso ante ella. Amén. Hay un triunfo delante, no un triunfo del yo, sino un triunfo de compartir con Cristo el honor y el gozo de llevar la verdad a todo el mundo, iluminar la tierra con la gloria de este mensaje. Y parte de esta verdad es la diferencia entre el nuevo y el viejo pacto. Sí, y el nuevo pacto será el mensaje. ¿Cuál es? Cristo, nuestra justicia. Todo el cuadro es como un arco iris. El arco iris tiene cada color en él porque la luz del sol tiene todos esos colores y el mensaje de 1888 abarca los colores, las verdades que componen el mensaje del tercer ángel en verdad. Pero en una sencilla frase. Pero va a ser tan sencillo y claro. Va a reconciliar a los corazones sinceros con Dios. La diferencia entre promesas y decisiones. ¿Correcto? ¿Es parte de ello? La diferencia entre saber que no estás solo, que Jesús conoce cada tentación, cada miedo, cada ansiedad que tienes porque Dios soportó cada una de ellas. Lo cerca que está de ti. Así que cuando ruego al Espíritu Santo necesito ayuda, necesito entender lo que estoy diciendo aquí. Él tuvo que orar la misma oración y te va a decir a través del Espíritu Santo lo que el Espíritu Santo le dijo a él cuando él atravesaba la misma prueba. Exactamente. Te llegas a unir a Cristo y tendrás su experiencia. demostrarás que eres un miembro de la familia de Dios. Algo pasará en las familias, algo pasará en las iglesias locales, algo pasará en la comunidad cuando las personas así realmente lo perciban. Así lo creo. Y es por eso que me encantó nuestra reciente lección de escuela sabática que nos recordaba lo que Efesios dice de que hay un mensaje que tiene que nacer al universo a través de la iglesia y por la iglesia. La iglesia es el plan misionero de Dios para este mundo. Es la importante entidad del cuerpo de Cristo. Si no la representamos correctamente la iglesia ha fallado en su deber. Exactamente. Ha sido un placer hablar contigo, Bob. Ha sido un gozo hablar contigo. Agradezco a Cristo que hayas estado puntualizando tanto. Ha sido un placer. Me has puesto en una zona caliente aquí y espero no haber dicho nada que no debiera. Pero te he abierto mi corazón, me has hecho preguntas y he tenido que decirte lo que creo. Y creo que todos han visto a un hombre sincero en acción. Eso espero. Gracias.